Por fin, puede que no sea fácil, pero por fin, si pensamos que voy a ver No me lo pones fácil, ven conmigo y dime que no eres nadie, si no yo escribo Dilemos que son malos con esto, pensalo con el corazón No me lo pones fácil, ven conmigo y dime que no eres nadie, si no yo escribo No me lo pones fácil, ven conmigo y dime que no eres nadie, si no yo escribo Dilemos que son malos con esto, pensalo con el corazón No me lo pones fácil, ven conmigo y dime que no eres nadie, si no yo escribo Dilemos que son malos con esto, pensalo con el corazón No me lo pones fácil, ven conmigo y dime que no eres nadie, si no yo escribo Dilemos que son malos con esto, pensalo con el corazón No me lo pones fácil, ven conmigo y dime que no eres nadie, si no yo escribo